En el Evangelio hemos escuchado que no se coloca una ciudad en lo alto de un monte para ocultarla, porque es muy difícil ocultar una ciudad colocada en lo alto de un monte. Y dice que no se enciende una lámpara para colocarla debajo de un cajón. Las luces ordinariamente las colocamos arriba para que iluminen, ¿no? Y lo que están haciendo hoy ellos es precisamente eso, colocar su amor en lo alto para que nosotros lo veamos. Que sí, que está muy bien, que está muy bueno. Pues yo y yo nos conocimos en el despacho de abogados donde yo trabajo. Ella estaba en prácticas, me fijé en ella y tuve la suerte de que ella se fijara en mí. Y ahí nos conocimos y bueno, empezamos aquí Daría durante el verano. Creo que eran fiestas de... bueno, sí, eran fiestas de gorda. Ella me dejó una nata con su número de teléfono en mi mesa en el despacho. En la mesa dije, va, si vas, hábísame. Como que no quería la cosa y tal. Erógicamente había un interés mutuo que nunca se había manifestado muy claramente. Y así empezamos a quedar, básicamente. El Señor bendiga el amor que os habéis manifestado y háganme vuestro hogar. Quiero recordaros a los que estáis aquí, que sois más y es la primera vez que os hablo. ¡Viva, no, mira! Que tenemos la responsabilidad de ser, como os decía al principio, compañeros de ellos de viaje en la gran aventura que es el amor entre dos seres que se quieren. Dos personas que desean no solamente querer, sino compartir lo que son y lo que tienen. Arcaids, no sé todas las soluciones a todas las preguntas que nos puedan surgir, pero te prometo que vamos a buscarlas los dos juntos. Y es mi voluntad formar un matrimonio y una familia contigo. Rocío, yo no puedo corresponder a esta entrega sino con mi fidelidad para estar ahí cuando las cosas nos vayan bien, que nos irán. Y también para cuando nos toque luchar contra la adversidad, que lucharemos juntos. El tiempo que me queda es tuyo y de la familia que hoy formamos.